Continuamos con el especial que dedica el país en Babelia. Leemos en portada lo siguiente. Diagnóstico urgente de la fractura de un país. Más de una treintena de pensadores plantean salidas a la crisis que atraviesa España. Y en páginas interiores... Antes de pasar a la página interior, me llama la atención dos cosas. Que diga diagnóstico urgente de la fractura de un país. Están utilizando términos que se emplean en la medicina. Y en las urgencias, sí, de los hospitales, se pueden hacer diagnósticos urgentes. Porque además emplea también la palabra fractura. Que también es un término que se ha estudiado bien en la medicina. Aunque es verdad que también las quiebras son fracturas de las compañías. Y un país también puede quebrar, como hemos visto en Grecia. Pero los titulares ya indican que se está tomando un prejuicio. Están diciendo un diagnóstico provisional. ¿Qué significa urgente? Es evidente para todo el mundo, y lo decimos porque está a la vista, o es que es provisional, de la fractura de un país. Eso, en cambio, sí que lo dan como un hecho irreversible. La fractura de un país, eso es un hecho. Y en cambio, el diagnóstico, lo disculpan, es urgente. Por tanto, podemos equivocarnos. Consideran que estamos en la UBI, y en la UBI hay que hacer el diagnóstico urgente. Diagnóstico urgente, eso es como en los hospitales. Allí mismo, claro, cuando estás entubado. Bueno, presentan en páginas interiores, con una foto de 2013, el siguiente titular. La crisis de los 40. Un momento, antes de seguir. La crisis de los 40, ¿estamos en ella? Esta noticia no sé si se refiere en un doble sentido, ¿no? Por un lado, la crisis de los años de los 40. No, de los años 40, sino que hace un diagnóstico por edad, porque dice, rotura, desgaste, envejecimiento, fin de era. La crisis de los 40, como edad, es un desgaste producido por el tiempo, y por la falta de atención a un deterioro de las instituciones, que hace poquísimo era tan general que afectaba. Yo repito lo dicho, porque el problema de lo que hay ahora es por edad, no es porque se empezó mal. Entonces, que no es porque se empezó mal. Mire lo que dice, la constitución vigente tiene una virtud inédita en nuestra tradición, nació del consenso, pero reconoce que desde el franquismo arrastraron un problema, el miedo a la democracia. ¿Quién dice eso? Eso lo dice Muñoz Machado. Ah, es que Muñoz Machado es un catedrático que tiene cierto talante intelectual independiente, y claro, yo digo, todo lo que hay es producto del miedo, no a la democracia, no sabía ni lo que era. Miedo a la libertad, eso sí que sabía lo que era. Fue el miedo a la libertad lo que motivó el consenso, y lo que motivó el pacto tenebroso entre el franquismo, entre Gutiérrez Mellado, Suárez, Juan Carlos, entre los traidores a sí mismos, a los perjuros de las leyes del movimiento, esos pactaron con Felipe González, y luego se sumó Santiago Carrillo, para poner por la derecha un límite a la entrada en el club de ellos, que era Blas Piñar. Y por la izquierda, todo lo que estuviera a la izquierda del Partido Comunista, fuera. El partido no estaba de guardián, aquí no entra nadie por la izquierda. Eso fue él. Entonces, si hay una crisis, se refiere a eso, coincide con lo que he dicho, porque la crisis que se abre, que claro que a la muerte de Franco, naturalmente que hay una crisis, muere el dictador, ¿cómo no va a haber una crisis? Pero esa crisis, ¿cómo se resuelve? Mediante el consenso. ¿El consenso de quién? Pues el acuerdo de los filodictadores y de la teórica oposición a la dictadura, un acuerdo para silbar juntos en el callejón oscuro y disimular el miedo. ¿A quién? A la libertad. No a la democracia, si no saben lo que es la democracia. Si todavía no saben lo que es la democracia. Si todavía creen que la democracia es lo que hay en Europa. Pero ¿cómo va a ser? Si ellos querían enseguida homologarse con Europa. ¿Pero homologarse con quién? ¿Con la oligarquía de partido? ¿Con el Estado de partido? No, no. La crisis de los 40 fue miedo a la libertad. Hace 40 años hubo miedo a la libertad. Si lees esto, yo no lo leo. Me aburro. Pero no me interesa ninguno. Mire, fíjese, don Antonio, lo que dice José Álvarez Juanco. Igual que se decía Primera República, Segunda, tal vez se debería decir Segunda Democracia, si tomamos como referencia el 78. Es decir, que la crisis que tenemos ahora mismo... ¿Pero qué Segunda Democracia? Si no ha habido Primera Democracia. Pero si la República Española, Primera, no, la Primera fue la Federal, que no era democrática. Pero la República Segunda, la República, tampoco era democrática. Porque no hubo separación de poderes. ¿Cómo iba a ser democrática? Segunda. Entonces, hoy, una Segunda Democracia, no. Sigue la oligarquía. Cuando hablas de la crisis de los 40, todos los artículos siguientes, que yo he visto los titulares, son falsos. Todos, todos, todos. No tienen ninguna impedibilidad. Esto es la prensa del régimen, que dice, bueno, el régimen tiene ya 40 años, hay que hacer un apaño cosmético, hay que arreglarlo un poco cuando en realidad es el encofrado, está mal hecho y hay que hacer la casa nueva. Todos los intelectuales, el desafío casi todos los intelectuales opinando uno y otro y otro y otro. Pero no hay uno que diga la verdad. Claro, pero los que ellos invitan. Es que ya en la elección de los invitados ya hay un sesgo. Ya, y el único que tiene cierto prestigio es Muñoz Machado, y por eso dice que se camufló la inadecuación del apartado del Estado para la correcta administración, porque él es un administrativo de los intereses públicos. Y en las páginas siguientes, todo lo que dicen los intelectuales se puede resumir en lo que dice Santo Juliá. Dice, no hay una idea de futuro, se nos ha terminado el pasado, pero sin saber muy bien hacia dónde vamos. Eso refleja un intelectual, ese es el reflejo de todos. Pero cómo que no sabemos, y por qué no han leído mi obra, o por qué la silencian. Crisis de los 40, nada. Crisis actual tampoco, porque todos acuden todavía al consenso. La crisis se va a producir cuando nosotros triunfemos, es decir, cuando la libertad política triunfa. Entonces sí que habrá una crisis, porque sin crisis España no podrá renacer. No renacer, nacer. Porque España nunca ha tenido personalidad política. Nunca. Desde que perdió el imperio, España, políticamente, en el interior, jamás ha conocido la libertad política. Pero es que tampoco la ha conocido Italia, ni Alemania, que son los ejemplos Alemania, porque Francia lo ha tenido. Democracia no, pero época de libertad política sí. Y de Gaulle dio un golpe de Estado propiciado por el apoyo militar que tuvo por la crisis de Argelia. Y en esa constitución de la Quinta no hubo un periodo de libertad constituyente. Hubo un proceso constituyente dirigido por de Gaulle, como ahora la CUP, que la CUP, ya lo dije ayer, habla de proceso constituyente. Claro que es proceso, pero una cosa es proceso constituyente y otra cosa es libertad constituyente. Es decir, proceso de la libertad constituyente. Eso no lo ha habido nunca en Europa ni en España. Por eso no hay libertad política en Europa, porque la libertad política es la colectiva, no son los derechos individuales, no es la libertad de reunirse, ni de asociarse, ni la de prensa, ni de expresión. ¡Eso son derechos! Y los derechos conceden facultades que parecen libertades porque hay derechos. Pero ¿quién derecho tiene la libertad colectiva? Porque no existe libertad colectiva, porque la constitución española, ese engendro de constitución española, no fue producto nada más que del consenso, del franquismo y de los neofranquistas que son los que hay hoy. ¿Y cuál es la respuesta, Santos, Julia? ¿Va a llegar la libertad colectiva con estas oligarquías, con esta monarquía, con este estado de partidos? Imposible. Imposible. Por vía de reforma, imposible. Voy además a otra cosa, otra reflexión que está patente en la discusión intelectual muy profunda que tuvieron Rosa, Luz, Enburgo y Lenín sobre la reforma. Ninguna reforma puede triunfar. Ninguna. Una reforma no cambia la naturaleza del régimen que reforma. Solamente mete sangre nueva, joven, para darle más épocas de vida. Y cuando se llama todavía reforma, por ejemplo, Atartuk, no era reforma, fue una revolución. Y la prueba es que Turquía ha sufrido todavía las consecuencias de no haber asumido la revolución. Atartuk confundiendo o pretendiendo creer que era una reforma. No, fue una revolución. La esencia de la discusión entre Rosa y Luz y Lenín es la siguiente. Todo cambio de régimen implica un gasto de energía, incluso la reforma. Para reformar hace falta que alguien dentro del régimen que se pretende reformar, probablemente gente más joven, no está de acuerdo con lo que hay, que sus mayores y sus padres han creado, y quieren reformarlo haciéndolo más decente, más presentable. La imagen del régimen es hacerlo más presentable, menos cínico, pero están viviendo y proceden del propio régimen que quieren reformar. Están dentro de él, porque si no, no serían admitidos ni en la prensa ni en los medios sus planes de reforma. Eso es imposible. Entonces, por definición, toda reforma nace en el interior de un régimen con la afinidad de reformar ese régimen, no de cambiarlo. Si no, no serían reformistas. Bien, en la discusión, Rosa Luxemburgo puso la ilusión en la reforma, en que la reforma de Polonia en aquella época podría evitar la crueldad o la injusticia de las revoluciones que nacen. Y Lenín respondió muy inteligentemente, diciendo, no, si no, no oponemos a la reforma. Si estamos de acuerdo en la reforma, lo que pasa es que no nos conviene quedarnos en ella. Queremos aprovecharnos que se reforme para que haga más presentable, menos odioso el régimen, para que se abra un poquito el camino de las libertades, para que inmediatamente que la reforma sea establecida, nosotros vamos y revolución. Porque el título de Rosa Luxemburgo era reforma o revolución. Y responde Lenín, reforma y revolución. Y eso pienso yo también, igual. Que el régimen actual de oligarquía es mejor que el régimen de Franco, sí en cuanto a la situación presente, pero no en cuanto a que en la situación bajo Franco había esperanzas de libertad, porque se sabía que iba a morir. En cambio, hoy, como no se sabe cómo puede esto terminar, hay una desesperación. Esa diferencia hacía que durante el régimen de Franco tuviéramos una ilusión, una alegría. Y en cambio, hoy, esa alegría no está en España, ni en Europa. Las dictaduras nunca han evolucionado en la historia directamente a democracia, sino que pasan por un estado intermedio que es esta oligarquía. Que son las oligarquías.